El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que los límites de la negociación de México con Estados Unidos los impone la Constitución, la política migratoria con los compromisos firmados en Marrakech y la dignidad del país. En conferencia de prensa desde Washington, expresó que de concretarse la imposición de aranceles al país, habría inestabilidad económica, lo que significaría reducir la capacidad de México de ofrecer alternativas de empleo para los migrantes que ingresan al país. ¿Cuál es la propuesta de México? Trabajar junto con Estados Unidos, como se ha hecho, y el resto de la comunidad internacional, particularmente con los países involucrados en el tránsito y origen del flujo migratorio, con el objetivo final de reducir la migración forzada, forzada por la pobreza, por la violencia, y acelerar el desarrollo económico y el bienestar de El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, México tiene la convicción de que solo esto, este esfuerzo, atenderá las causas fundamentales de la migración y brindará una respuesta integral al problema. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia desde el Palacio Nacional, insistió en la vía del diálogo para resolver los diferendos entre Estados Unidos y México. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump y, sobre todo, y esto lo dejé de manifiesto el día de ayer, desde Paraíso, Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias y en este tema siempre insistimos en que hay que impulsar la cooperación para el desarrollo, mantener relaciones de amistad y defender los derechos humanos, esa es la postura. Es lo que está haciendo la comisión que representa a Marcelo Ebrard en Washington. Referente al tema de la negación de viajes a los becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, enfatizó que se acabarán los lujos y excesos en todo el gobierno federal. Depende de la misión, tienen que fundarlo, si van a ir a pasear, ¿qué? Porque son becarios del CONACYT, ¿lo vamos a permitir? ¿Tres movilidades estudiantiles, presidente? Ah, sí, sí, se justifica. Yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara, que los niños puedan tener maestros, que no sólo un maestro atienda seis grados. Quisiera yo también con toda mi alma, y por eso estamos tomando estas medidas, de que los niños pobres puedan comer antes de ir a la escuela. Entonces, es igualdad. El presidente López Obrador destacó que las elecciones que se realizaron el domingo pasado en seis estados del país fueron inéditas y diferentes a las del régimen pasado. No hubo injerencia del gobierno federal, esto es inédito, ninguna dependencia del gobierno federal participó que se realizó antes o durante el proceso electoral en los estados. Lo subrayo, es inédito, se garantizó el voto libre, secreto, de los ciudadanos. Y el informe que tengo es que la jornada de ayer transcurrió en paz.